Hay dolor e impotencia en el sector La Unión en el barrio El Pozón. Una mujer de 55 años resultó con graves quemaduras luego que un incendio destruyera la vivienda que habitaba con otras 5 personas, entre ellas un niño de apenas año y 6 meses. Las llamas, según el líder comunal de esa zona, Elber Méndez, sorprendió a los afectados mientras dormían. Aunque vecinos ayudaron rápidamente y los bomberos acudieron de inmediato, el fuego consumió en cuestión de minutos la casa que está en la manzana A con lote 15 de propiedad de Héctor Julio. Fue precisamente Héctor Julio que se dio cuenta de lo que ocurría. Él cuida una construcción aledaña a su vivienda y fue cuando comenzó a ver algunas chispas. Reaccionó enseguida, pero las llamas se propagaron rápidamente por el lugar. De una entró a los cuartos para secar a sus familiares. Cuando llegó hasta donde estaba su esposa Ruth María Veleño, ya ella tenía algunas quemaduras en brazos, rostro y el pecho. Sus vecinos los ayudaron para trasladarla inicialmente a un centro de salud del Pozón. Ante las múltiples lesiones y la gravedad de la quemadura, la remitieron al Hospital Universitario del Caribe, donde está en una sala UCI. El cuerpo de bomberos confirmó en un reporte inicial que el incendio consumió dos camas, un closet, nevera y otros electrodomésticos y objetos de valor.